Montaje de la bomba de condensados mural Flowwatch Vision. Tiene cuatro posiciones de instalación posible, por debajo a la derecha o izquierda, o lateral derecho o izquierdo. Instalación por debajo a la derecha. Vean aquí los accesorios necesarios al montaje. En primer lugar, quitar la trampella del cajón del climatizador. Recorte esa trampella según la zona prevista. Recoloca ahora la trampella cortada. Vean aquí los tres pasacables para el montaje contra la pared. Desencaja el depósito para acceder a los orificios de fijación del soporte bomba. Luego, apoyar el bloque contra la pared teniendo cuidado de alinarlo sobre el corte de la trampella del climatizador. Después, situar el conjunto debajo del climatizador. Puntear con la ayuda de un lápiz para preparar el taladro de los agujeros. Taladrar los agujeros. Y colocar las espigas. Pasar los cables para la conexión a la red eléctrica. Colocar el soporte bomba y fijarlo a la pared. Efectuar la conexión hidráulica para la evacuación. Colocar el tubo de evacuación de los condensados dentro de su depósito. Luego, incorporar el depósito dentro del soporte bomba. Reposicionar la trampilla dentro de su sitio. Encaja la cubierta sobre el soporte bomba. Vuestra instalación está finalizada. Instalación por debajo a la izquierda. Vean aquí los accesorios necesarios al montaje. Prepare el montaje moviendo los pasacables de un lado a otro. El resto del montaje será simétrico a la instalación por debajo a la derecha. Instalación lateral izquierda. Vean aquí los accesorios necesarios al montaje. Para una colocación lateral izquierda o derecha del aparato, sacar el depósito blanco. Retirar el filtro y colocarlo dentro del depósito azul. Conectar el manguito al depósito. Colocar la brida. Cortar el manguito a 3 centímetros. Desconecte el tubo de aspiración de la tapa detectora. Colocar el tubo acodado debajo de la tapa. Conectar el tubo acodado sobre el tubo de aspiración. Posicionar el depósito azul bajo la tapa. Luego, incorpora el depósito dentro del carril de soporte bomba. Sacar la trampilla lateral a la izquierda. Recórtera según la zona prevista. Y ahora, colocala de nuevo a su sitio. Ajusta el soporte bomba al corte del climatizador. Efectuar la puntería para preparar los orificios de taladro. Perfore los agujeros. Colocar los tacos. Pase los cables para la conexión eléctrica. Y fijar la bomba al muro. Efectuar la conexión hidráulica. Conectar el depósito al tubo de evacuación. Insertar el depósito dentro del carril de fijación. Vuelva a colocar la trampilla. Y fijar la cubierta sobre el soporte bomba. Vuestra instalación está terminada. Instalación lateral derecha. Vean aquí los accesorios necesarios al montaje. Mueva simplemente los pasacables de un lado al otro para que se encuentren contra la pared. El resto del montaje será simétrico a la instalación lateral izquierda. Según la posición del climatizador, la bomba de condensados no aparece dentro de vuestro campo de visión.